¡Grande, Tuca! Recordemos que le falta un partido ante Panamá. Por lo pronto, Landon Donovan. Vean nada más lo que puso. Felicidades a mi selección. Un gran partido entre los dos equipos y buen deservado. ¡Hey, y de soccer! O sea, oigan, pero sigo siendo el rey. Bueno, pues sí. Es que es sábado. Domingo ya. El mensaje, por supuesto, para la Federación Norteamericana por parte de la Femexut. Y mira, esto está interesante. Este es muy bueno. Dice Landon Donovan. Es que recordemos cómo estuvieron calentando este partido. Bueno, vámonos rápidamente.